A la hora de escribir con el cerebro con mis genitales Mis historietas son reales, no saco en documentales Me considero un en pañales Pero cada vez que grabo, parto los instrumentales Más lugares seguiré partiendo cada vez que pueda Haciendo que en las noches sin reproche anuncien A ti no te queda agarrar un mic, pon esto así ¿Sabes por qué? Porque no eres un real en sí Seguiré luchando sin temor, al rap haciéndole el amor Nunca me he creído el mejor, así de sencillo Esto a mí me da calor, mi aparato reproductor Crece cada vez peor, no me sirven los casos No se hagan mal los pillos que sabemos quiénes son No tengo enemigos, pero sobra corazón Si un día sientes picazón, agarra un magi por el lengón Y si nos debatas, como tú quieras, yo me vivo Sin él me muero, me hace falta un hip-hop Sin él me muero, me hace falta un hip-hop No solo te lo digo yo, hip-hop Me equivoqué de las calles Hip-hop, sin él me muero, me hace falta un hip-hop Sin él me muero, me hace falta un hip-hop No solo te lo digo yo, hip-hop Me equivoqué de las calles El hip-hop vive en mi corazón y lo comparto con ustedes A donde quiera que voy, las rimas interceden Y se mezclan en visiones, carteles y expresiones Luego abro la boca y comienzan a salir canciones Canto en contra de los contras, ahora no se escondan Y compongan bien las rimas, que no se descompongan A la hora de la verdad, con gusto y sin necesidad Muchos de ustedes no saben los elementos de hip-hop Falta mucho con bastante, un bulto de principiantes Que están empezando y no tienen definido el arte De lo que es ser un guerrero, la tinta y el papiro Echale cemento a tu ladrillo, que se derrumbe el castillo No se hagan malos pillos y hoy sepa cómo se hace Debes de ponerle el huevo y el corazón en la base Pa' que fluya de la tierra hasta la luna con la frase Y volviendo a nacer que va a ustedes, no son capaces Hip-hop, sin él me muero me hace falta un hip Sin él me muero me hace falta un hip No solo te lo digo yo, hip-hop Me equivoco desde las calles Hip-hop, sin él me muero me hace falta un hip Sin él me muero me hace falta un hip No solo te lo digo yo, hip-hop Me equivoco desde las calles Hip-hop 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 ¡Hip Hop! ¡Hip Hop! ¡Hip Hop! ¡Hip Hop!